Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de noviembre de 2021, con horario para la Ciudad de México. Aquí vamos. La primera fase de esta quincena se presentará el 4 de noviembre, a las 15.15 horas cuando nuestro satélite natural se muestra en su fase de luna nueva. La luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, aunque sin quedar completamente alineados, de manera que la cara que la luna presenta a la Tierra queda en sombra. El 11 de noviembre a las 6.46 horas la luna se mostrará en su fase de cuarto creciente. Desde nuestro planeta se pueden observar porciones iguales de las partes iluminadas y en sombra de su superficie. El 3 de noviembre el cometa 67P alcanzará el perihelio, es decir, su menor distancia con respecto al Sol, que será de 181.5 millones de kilómetros. El cometa será visible entre las 0.11 horas y las 5.40 horas. Recomendamos su observación con binoculares o pequeños telescopios desde una zona oscura. Para el 7 de noviembre a las 18.45 horas, con el cielo despejado y algo de suerte, podremos contemplar una conjunción entre la luna y el planeta Venus. El 10 de noviembre entre las 18.40 horas y las 20.15 horas podrá observarse la alineación entre los planetas Venus, Saturno, Júpiter y la luna, así como una aproximación entre la luna en cuarto creciente y Saturno en dirección a la constelación de Capricornio, que será fácilmente observable desde las 18.45 horas hasta las 22.45 horas. No te la pierdas, la última conjunción de la quincena se producirá el 11 de noviembre, entre la luna y Júpiter. Será observable entre las 18.45 horas y las 23.40 horas, en dirección a la constelación de Acuario. Eso es todo por esta ocasión y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.